Hoy por hoy Morón, Juanma Hidalgo. Siete y veinte de la mañana, saludo, señoras, señores, buenos días. Es lunes dieciséis de enero, tiempo para la información local en Radio Morón, desde ahora y hasta las siete y media. Gloria Hidalgo, coordinadora local del Partido Popular, ha visitado el Complejo Polideportivo Alameda para destacar el trabajo que se realiza desde los clubes deportivos de Morón y la participación de nuestros vecinos. Hemos mantenido varias reuniones con diferentes clubes deportivos de nuestro municipio. Desde el Partido Popular nos hemos preocupado en conocer más de lleno su actividad y, por supuesto, sus demandas y sus necesidades. Entre ellas tenemos que destacar que clubes como el Arunzi de Atletismo llevan cuarenta años de trayectoria en nuestro municipio, cuarenta años que se dicen pronto. También que en menos de un año se han sumado casi doscientas personas al club de O Corres o Mueres, un proyecto que se ha gestado con muchísima ilusión y que, además de fomentar el deporte, fomenta la vida saludable. También queremos destacar la gran labor y el gran trabajo que hacen desde el Club de Montañismo de Sierra Sur, no solamente con el tema de escalada, con carreras de montaña, con la espeleología, estudiando y explorando las entrañas de la tierra, su parte solidaria y también que este año cumplen su veinticinco aniversario, además de tener casi trescientas personas federadas. La semana pasada, en una visita a las obras que actualmente se están llevando a cabo en la calle Río Guadaira, en la barriada de San Francisco, el delegado de obras, Ignacio Cala, anunciaba que en los planes de inversiones anuales procuraban incluir calles de todos los barrios de la ciudad. Y la portavoz de Izquierda Unida, Marina Segura, ha rebatido estas declaraciones argumentando que en Morón hay barriadas con necesidades de intervenciones urgentes que llevan años de espera. En estos días hemos estado escuchando presumir al Partido Socialista de que en sus planes de inversiones intentan todos los años meter una calle de cada barrio, dividiendo la inversión entre los diferentes barrios para que ninguno quede aislado. Y ante esto, pues nosotras de Izquierda Unida queremos decir que eso es rotundamente falso, que ni se invierte igual en todos los barrios, ni se trata por igual ni mucho menos a todos los barrios. Y la prueba de eso es que en Morón de la Frontera hay barriadas y zonas enteras que están en un estado absoluto de abandono y de deterioro como consecuencia, pues que no solamente no se ha hecho una inversión, sino que es que ni tan siquiera se han llevado labores de mantenimiento durante mucho tiempo y durante muchos años. Lo leímos hace unos días en el diario de Sevilla. La central sindical independiente y de funcionarios denunciaba que 10 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, en la provincia de Sevilla, se van a quedar sin vigilantes de seguridad. CESIF Sevilla, a través de su área de seguridad privada, lamenta la situación de los profesionales del sector de la seguridad ante el nuevo pliego para la contratación de la seguridad de la red del Servicio Andaluz de Empleo de Sevilla y provincia. Estos cambios entrarán en vigor el próximo 1 de abril y desde ese día, la oficina del SAE en Morón se quedará sin vigilantes de seguridad. Hemos hablado con Pedro Mellado, delegado del CESIF en el Servicio Andaluz de Empleo. Pues sí, lamentablemente aquí se cumple el dicho y el tópico aquel de peor que ayer pero mejor que mañana y concurso tras concurso la Consejería de Empleo va eliminando puestos de trabajo en las distintas oficinas de Sevilla y provincia, del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, quedando este último concurso, o mejor dicho, haciendo bueno el anterior concurso que ya fue penoso y lamentable por la reducción de horas de servicio en el mismo pero entiendo que se han superado y han conseguido sacar uno peor por lo menos en cuanto al número de vigilantes que se eliminan de las distintas oficinas. Nueva cita cultural este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Oriente. Allí se van a encontrar Kit Carlos y Luis Coloma. Ambos han unido sus instrumentos para dar vida a un espectáculo que van a presentar este fin de semana en Morón. Kit Carlos es un reconocido guitarrista del Blues Nacional e Internacional que integra la tradición y la modernidad de este género con diversas influencias musicales y guitarrísticas. Y Luis Coloma es uno de los pianistas más destacados del Boogie Boogie a nivel mundial y un habitual de los festivales de toda Europa y Estados Unidos. Dos grandes músicos que viven cada una de sus actuaciones con total entrega invitando al oyente a un viaje impregnado de blues y sensibilidad. Kit Carlos nos ha contado más detalles de este espectáculo. Será un espectáculo de piano y guitarra eléctrica. Abarcaremos varios estilos entre los que se encuentra el Blues, el Boogie Boogie, el Jazz, el Swing, el Funky. Una mezcla de diferentes estilos. Tocaremos temas propios y algunas versiones del clásico del Boogie Boogie, del Blues sobre todo. Y bueno, será un espectáculo totalmente instrumental, bastante interesante, puesto que el piano y la guitarra eléctrica se mezclan y crea un resultado diferente y bastante interesante. De Rutas por la Naturaleza es el título del programa de senderismo que la Delegación de Deportes tiene en marcha desde el mes de septiembre para este curso 2022-2023 y que incluye rutas con diferentes niveles de dificultad. Este domingo 22 de enero está prevista la primera del año, travesía por la Serranía del Maraber y el Gastor. La salida desde Morón está fijada a las 8 de la mañana desde la Plaza de Toros y el precio de la ruta es de 15 euros. Para más información e inscripciones pueden acudir a la oficina de la Delegación de Deportes en la Casa de la Cultura. Juan Pablo Morilla es coordinador de esta ruta. Posiblemente sean de las rutas más bonitas que hay. Salimos de Monte Corto. Monte Corto es una aldeíta muy pequeña que hasta hace pocos años pertenecía a Ronda. Ahora es una pequeña aldeíta, es un pueblo precioso, tan bonito que la gente que va por primera vez dice, bueno, como no conocemos esto estando a una hora de morón. Tiene algunas calles que en vez de una calle es una gavia con agua que viene de la sierra y lógicamente por allí no se puede circular, solamente andar. Y lo que vamos son por Dehesas y Prado conectar el camino histórico que va desde Monte Corto, ese es el último punto de la provincia de Málaga a El Gastor que es uno de los pueblos que está aproximadamente a unos 10 kilómetros, no tiene la mayor dificultad. Y después en El Gastor pues tenemos dos opciones, los que quieran pueden quedarse ahí en el pueblo y los que no pues subimos a Peñón de Lagarín que es un peñón, no tiene gran dificultad, muy bonito por un bosque de pinos y desde allí pues se ve ahí un paisaje el Embarse de Zahara, Zahara de la Sierra, etc. En la fecha que estamos incluso es posible si entran las olas de frío que deben de entrar de que incluso veamos muy cerca la nieve tanto de Grazalema y sobre todo de la Serranía de Ronda porque es que estamos justo en ese entorno, aproximadamente una hora y cuarto de aquí de Morón. Llegamos a las 7 y media de la mañana la información continúa en la cadena SER. Nosotros volvemos con más contenido local en media hora en el informativo de las 8. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!